¡Hola, hola! Tengo errores, pues algunas cosillas así, pues una disculpa, pero como pueden ver en el título, según mis suscriptores, que la otra vez estuve revisando los comentarios de algunos videos y dijeron que ya habían regresado los hackers, entonces vamos a comprobar esa teoría, a ver si regresaron, y pues si ven algo sospechoso en el video de algún vato que dispare desde 50 mil centímetros de más lejos, no sé ni qué dije, pero pues si ven algo sospechoso, pues ahí dicen en los comentarios para saber si hiciera hack. De hecho, no sé ni a qué hora subo este video porque son casi las 12 de la mañana, y 12 de la mañana, 12 de la tarde, 12 de mediodía, entonces tengo que estar a la escuela a la una, y no sé a qué hora los voy a subir, y pues me tengo que apurar a editar, grabar, renderizar, hacer miniatura para pues subir el video lo antes posible. ¿Saben algo? La semana, esta semana en la que están viendo este video, he subido video diario, he subido video diario, como loco me puse a grabar la semana pasada para traerles video de esta, todos los días de esta semana, y pues dejen su buen like por sacar todos los días, todos los días nuevo video. De hecho, si no me podía grabar este video, hoy no salía, entonces, entonces dije, no, pues como solo tengo un video preparado de preguntas y respuestas, no lo he editado, ya está grabado, pero no lo he editado, pues tengo que grabar y subir hoy video, así que pues me puse a grabar este video, espero les guste, no sé qué tal vaya a salir, intentaré que sea lo mejor video que hayan visto en sus vidas, pero pues vamos a ver qué sale, vamos a ver qué tal sale, acá hay un vato. ¿Dónde está? Íralo, 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 se me va, se me va, se me va, se me va, ¿dónde está? Voy a ir, 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 no tiene vida, eh, está muerto, no, lo que le sigue de flipao, está, es que ya está, ni saben qué mundo está, eh, ya está, ni saben qué mundo está, divino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dejen en los comentarios dónde está. ¿Dónde está? Nice job, bro, nice job, el otro vato está allá arriba, el otro vato está allá adelante, allá arriba, como se diga, espero y no tenga, no tenga un franco, una WM, porque si no estoy muerto, no, lo que le sigue, necesito, necesito, mira, solo tengo mira por dos, y con esto no es como que pueda ser mucho, ¿saben? Ir a este brother, ir a este brother, ir a este brother, es que hay tres, hay tres, hay uno que escucho con, con el carrito este, otro que está allá, y otro que está en la garita esta, miren, en la garita de la casa esta. ¿Tengo blues? Dime que tengo blues, dime que tengo blues, dime que tengo, no tengo blues, no tengo paredes glue, ¿y cómo le voy a hacer? Ni para irle a rushar, eh, es que ni para irle a rushar, me quedé, ay, me quedé muerto, yendo allá, hacia allá, este vato, alguien muy acá no va, el pelo que tiene este vato, diganle por favor, es que hay cinco, no sé cuántos hay, uy, tiene que lo tiene que lo tiene que lo tiene que lo solo tiene, solo tiene una ¿Qué tienes que tienes que tienes? Lo interesante, vamos, 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 es que tiene el... pongo esto acá no hay alguien adelante atrás de mí perdón o sí bueno hay muchos y muchos chavales estaba muerto no lo que es la verdad no sé si hizo efecto la granada es de que la 20 pero pues sirvió pero pues sirvió verdad vamos a ir por los otros matos que están acá voy a cambiarme lo que son las bombitas estas por la por la club usos que no sé si podemos la fogata está porque o sea tenemos toda la vida pero nos puede ayudarnos puede ayudar con él con la doble vida no sé ni cómo se llama la doble vida está pero pues vamos a agarrar este pequeño champiñones pero nadie me metió aquí quedemos muerto oigan oigan peligro la zona la zona la zona no me había dado cuenta que la zona ya venía no me había dado cuenta pero es que hay vatos acá atrás ni modo que los deje ahí ni modo que los deje ahí nada más y que yo me vaya no 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 tienen que venir tienen que venir estos vatos tienen que venir porque si no yo quiero aquí yo quiero la que yo quiero la que yo quiero que la que escuchó bien oigan perdón perdón por la partida anterior no no se grabó bien no sé que ver nos quedó pasado pero pues no se pudo grabar bien pero vamos a pasar con la siguiente partida y les quiero proponer algo no sé dejen en los comentarios si es que aceptan este este propuesta que les voy a dar y es que si este vídeo rebasamos la meta de los 100 likes voy a hacer un sorteo de pases élite no sé si vayamos a rebasar la meta de los 100 likes así que pues si estás viendo este vídeo y no has dejado tu like te recomiendo que los vayas a dejar para que hagamos una un sorteo de esos pases élite a ver cuánto sorteamos no sé cada cada 50 likes hacemos un sorteo vale o sea que a partir de los 100 ya sorteamos dos pases élite si llegamos a más likes a más de 100 likes pues cada 50 likes hacemos un un sorteo de un pase élite más así que pues todo que ustedes ustedes sabrán si quieren que hagamos un sorteo nuevo para ustedes porque pues claramente es que me llegan correos a mi instagram me llegan mensajes a mi instagram luego me llegan hasta correos de que les regale diamantes y no digo que no pero pues hay que hacer sorteos a ver si hacemos luego dinámicas diferentes para que pues cada quien tenga sus buenos diamantes porque les digo que me llegan bastantes mensajes a mi instagram y luego no puedo leer todos intento contestar la mayoría pero pues claramente no siempre se puede ver todos los mensajes de instagram oigan acá delante que hay un vato a ver si lo podemos ver a ver si lo podemos ver acá delante que hay un vato acá delante que hay un vato no no lo encuentro o sea se fue para atrás pero no no sé ni a dónde está así que vamos a agarrarnos lo que es la p 90 a ver si encontramos la la bp 40 o algo así no me digas no me digas no me digas esto que me es que me mató con la aca es cierto y digan por favor que es broma digan por favor que es broma estamos en la tercera partida de este vídeo vamos a ver si nos sale mucho mejor que las anteriores espero y si a veces ni siquiera quedamos en un top 10 y nos hacemos mínimo 5 kills lo dudo bastante pero vamos a intentarlo vamos a ver si lo podemos hacer de hecho hay un vato que cayó acá atrás un perfecto perfecto y 40 sólo faltaría que nos dieran un cargador al 3 y esto estaría muy chido muy chido el problema es que si el vato me llega por atrás no sé qué voy a pasar conmigo ya está está ahí el otro dígame por favor que es el mismo que es cargador al 3 es el 2 tan duro ni se atreven desde el 3 es que miren ahí está el vato ya está el vato es uno no le doy no le doy no le doy que se me fue ya se me fue ya se me fue este vato ya se me fue pero oigan si eran todos los que estaban allá no por tiene que estar otro que tiene que estar otro acá por qué porque había caído un día ya está ya está ya está ya lo vieron ojalá que no me haya visto ojalá que no me haya visto y decirle suerte porque no es como que yo sea muy pro y me lo pueda matar saben vamos a intentarlo 20 perro 20 perro 20 perro 20 pero te voy a hacer la de que te llego por acá bien porque no ha visto sal 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 hay más de la isla y yo ok tenemos tenemos bastantes bastantes cositas y tenemos bastante cositas vamos a curarnos y a ver si encontramos una mira por cuatro si es que una vida por cuatro o una vida térmica para mí vendría excelente porque hay otro vato acá en acá adelante y pues necesito mira tengo cruz creo que tengo una cruz perfecto perfecto con esa cruz podemos hacer maravillas de la casa 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 ya lo vieron lo vieron es que no tengo chaleco y dónde está dónde está se me va a ir no hay otro vato que le estaba disparando este a este men el problema es que no sé dónde está me voy a apurar lo más que pueden esta partida para que sea rápido y este vídeo no salga tan largo vamos a ver si hay otro men por acá espero y encontrarlo lo antes posible creo que no tengo mira por cuatro entonces no sé ya te escuché ya te escuché perdón no no me mató como le hizo oigan como le hizo como le hizo este vato para matarme no hay no kevin pero bueno vamos a ir dejando ese vídeo por aquí porque porque ya está demasiado largo este vídeo así que voy a intentar resumirlo lo más que pueda para que no se haga tan tan largo verdad y si llegaste hasta aquí deja en los comentarios que bien sigo aquí y en el siguiente vídeo te enviaré un pequeño saludo así que pues espero que les haya gustado este vídeo si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau chau y 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